Maestros y maestras, bienvenidos a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Esperemos que estén muy bien. Comentarles que la UCCAM ya emitió en su portal oficial las guías para estudiar para el examen de promoción horizontal 2022. En este video te lo voy a platicar, cómo poder ingresar a la plataforma, cómo poder descargar las guías. Y bueno, también te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas ingresar a un drive y descargar la que tú quieras. Así que, bueno, vamos a trabajar hacia ello. Y también comentarles que les voy a platicar tres formas de estudiar con el Centro de Aprendizaje Activo. La primera es totalmente gratis, la segunda es muy accesible y la tercera es a través de asesorías virtuales por Zoom directamente con nosotros. Bien, comentarles que tal cual estoy en la plataforma de la UCCAM y vamos a elegir la pestaña de acuerdos. Se nos va a desplegar precisamente, bueno, esta página y vamos a elegir guías de estudio en educación básica y la opción promoción horizontal. Tal cual aparecen las diferentes guías que ya están disponibles para todos ustedes. Y bien, son a través de las diferentes funciones que vamos a desarrollar. Maestro Frente Grupo, ATP, director, supervisor. Incluso tenemos también para preescolar, primaria y las diferentes asignaturas de secundaria. Bien, vamos a elegir la que ustedes gusten. Yo voy a elegir la de primaria, por ejemplo. Maestro Frente Grupo como simplemente un ejemplo. Y tal cual aparece la diferente información que componen las guías. Ojo, de pronto, pues ya hemos analizado muchísimas guías acá en el Centro de Aprendizaje Activo. Y bien, nos recuerdan los puntajes que corresponden a este proceso. El examen tiene un valor de 30 puntos. Y nos habla acerca de los aspectos que se van a evaluar. Las diferentes áreas y subáreas que están considerando. Y tal cual se acompañan con la bibliografía sugerida de estudio. Por ejemplo, para el maestro Frente Grupo de Primaria encontramos 17 documentos tal cual. Ojo, aparecen las bibliografías, pero también son acompañados de un enlace para descargar la documentación de estudio original. La de director, por ejemplo, para preescolar, primaria y secundaria. Bueno, aparecen 45 documentos. Les digo, son algunos documentos que tienen que ver con la función que desarrollamos cada uno de nosotros. Y bueno, aquí les voy a comentar que tenemos bastante documentación ya revisada. Tenemos muchísimos videos en el canal. Y esa es la primer forma de estudiar totalmente gratis con el Centro de Aprendizaje Activo. Ustedes pueden ingresar sencillamente a nuestra página de YouTube y van a encontrar muchísimos videos de diferentes tipos, ya sean a través de simuladores, a través de en vivos, a través precisamente de, bueno, videos en vivos, videos cortos y demás. Y tal cual. Pueden buscarnos así en YouTube, Centro de Aprendizaje Activo. Pueden suscribirse directamente en este video, a este canal. Y van a encontrar listas de reproducción, de más información para poder obtener los mejores resultados. De otra forma, también pueden a través de nuestros resúmenes gráficos, que son estos documentos que estamos trabajando. Son 24 resúmenes, 21 simuladores en su versión en línea y también para imprimir. Y bueno, siempre es importante recordarles, nosotros siempre, bueno, estamos recomendando el que estudien el documento original. ¿De acuerdo? Porque ahí está toda la información, ahí aparecen todos los detalles, pero bueno, ya estamos a un mes del examen. Ahí quienes, bueno, tenemos muchísimas ocupaciones, muchísimos compromisos. Entonces, para ellos, quizás les pueda ser de utilidad este material que estamos ofertando. La cooperación es de 200 pesos. Aquí está la información. Puedes enviar un WhatsApp a este número de teléfono para obtener más información. Y bien, eso nos lleva a la tercer forma de estudiar con el Centro de Aprendizaje Activo, que es a través de nuestras asesorías virtuales. Aquí están, son seis asesorías, son seis sesiones, se trabajan todos estos documentos y estamos ya próximos a iniciar. Vamos a iniciar a partir del martes 23 de agosto. Ya son las últimas sesiones de asesoría que estaremos trabajando antes del examen. Y bueno, tenemos una promoción que termina el 15 de agosto para poder ahorrarte 200 pesos. Ya incluye los materiales y aquí está la información para obtener todos, todos los detalles y resolver tus dudas. Tenemos dos grupos, uno de las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México, y el otro grupo de las ocho de la noche, hora de la Ciudad de México también. Cualquier duda, ahí pueden enviar un mensaje y con gusto los voy a atender. Familia CEA, les deseamos muchísimo éxito. Recuerden, en la descripción de este video aparece un enlace para poder descargar todas estas guías. Les deseamos lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.